El fin de semana, la semana pasada estuvimos hablando mucho de los escraches. Sobre todo y a partir de este ataque del Grupo América, que le duró 48 horas, que originó en la ida de Viviana Canosa, digo, lo que origina la ida de Viviana Canosa, la torpeza de Daniel Vila, es impedirle a Viviana Canosa hace dos viernes poner un escrache puntualmente a Sergio Massa. Un escrache, ya me he visto todo, un escrache hasta, digamos, que había pasado casi desapercibido. Y ahí empieza también la discusión sobre los escraches, si subirlo, si no subirlo, promocionarlo, no promocionarlo, ponerlo, agitarlo, asusarlo y a veces promocionarlo de los medios. Hay medios que promocionan el escrache. Y lo hablábamos acá y hasta discutimos acá mucho incluso con Branca, y le pasó a Branca ahora el fin de semana. Bueno, nos sorprendimos todos, pero Branca, creo que los fines de semana vos estás haciendo como, ¿no? Sí, estamos grabando un programa por todo el país, Argentina 100%. Fuimos a varias provincias, Tierra del Fuego, Mendoza, Jujuy, por decir cuestiones, bueno, Tierra del Fuego no, pero Mendoza y Jujuy, donde la pasamos. En todas las provincias realmente tuvimos muy buenas experiencias y recepción. Y nos tocó Corrientes, ya hemos hecho también Santiago del Estero, La Rioja, y en este caso Corrientes, una provincia fantástica, hermosa, nada que decir. La gente muy, pero muy realmente acogedora, receptiva, cariñosa, afectiva. Pero en Goya sucedió algo, que ahora le vamos a mostrar imágenes exclusivas, algo que no me cabe ninguna duda, y lo comparto con ustedes para analizar y para que entre todos deduzcamos qué fue lo que sucedió. Ustedes saben lo que pasa en Corrientes. En Corrientes no hay Estado de Derecho. En Corrientes lo de la justicia es sumen Jujuy más Comodoro Pi elevado a la máxima potencia con lo que está sucediendo, detenidos, presos, la justicia, lo mismo, los jueces, lo que pasa en lugares como estos. Y yo estaba en Goya acompañado por un amigo, un ex concejal y periodista como nosotros, colega, que estuvo detenido por la mala imputación en un recibo de sueldo de 238 pesos. Historia aparte, ocho meses y medio. Y sabía, digo para que sepan y entiendan el escrache con las palabras y las amenazas, con Ariel Pereira. Y estamos ingresando a un bar, porque veníamos de hacer una nota con diferentes personalidades, ingresando a un bar para hacer una nota a un músico, el de Amboé, no sé si se acuerdan, tomate una dosis de Chámame. Bueno, íbamos a hacer la nota a él, un bar lleno de gente, también con mucho cariño y afecto que nos habían recibido. Y en la puerta había dos sujetos, que ahora vamos a ver en imágenes, que estuvieron esperando 40 minutos porque nos retrasamos, que pidieron una bebida en el bar de enfrente. Y cuando llego, con todo el equipo de producción, con las cámaras, micrófonos y demás, no tuvieron reparo en cruzarse de vereda y con un paquete de polenta, polenta del gobierno, no polenta comprar en un supermercado. De la que distribuyen los planes, digamos. La que distribuyen los planes, con el paquete de polenta, me agrede fuertemente en el pecho, intentó romper el paquete de polenta en mi pecho, no lo hizo y lo logró tirándolo al piso. Y ahí comenzaron las amenazas. Lo que grabaron, que encima tienen un sistema sofisticado de divulgar el video, que ahora les voy a contar. Tira el paquete de polenta, a ver, insultando al gobierno nacional, diciendo, mirá, esto es lo que tu gobierno nos deja, comer polenta. Y ahí empiezan las amenazas. Tomátela de corriente porque la vas a pasar mal. Acá no sos bienvenido. Bueno, insultos, amenazas. Y Ariel, que es el compañero que estaba conmigo, dice, ya vos, mi gobierno te va a meter preso y esta vez no va a ser la justicia y no vas a salir más. O sea, que sabía perfectamente quién estaba al lado mío. Si era algo espontáneo, no saben quién te está acompañando. Entonces empezamos a sacar deducciones de ese video. Y para cerrar, yo creía, y por eso subí mi tuit, que esta persona, que es lo que tenemos que luchar y erradicar nosotros, quería viralizar el video a modo de me hago famoso, lo quiero mostrar. Entonces me anticipo y les pongo esto, que realmente... Acá está un poco lo que vos iba... Pero primero subiste esto, este tuit. Este fue en caliente, eso fue a las 8 que me sucedió, 8 y 24, todavía enojado, puse esto. Me acaban de amenazar en Corrientes, en Goya, era cantado. Porque yo encima aún vivo, con un medio de comunicación en Corrientes, dije, si me pasaba algo, yo ya sabía que algo me podía pasar, porque yo fuertemente, a través de redes y en otros programas de los medios, siempre luché contra la injusticia de lo que se vive en esa provincia. Y sabía que cuando vas a lugares así, la política, la vieja política, alguna jugarreta te puede llegar a hacer. Era cantado. Bueno, seguramente en las próximas horas... Por eso él era cantado. Este pibe que se empezó a ir y no quiso, y se fue corriendo, dio la vuelta a la esquina y se fue. ¿Era uno solo, Branca? Eran dos. Se fue corriendo, bueno, subo un video que vino con un amigote, con la cámara prendida, porque eso es lo más cobarde que hay, que tengan con una cámara prendida. No esperaba nada de Gustavo Lé, no digo nada de él, pero sí que actúe si hay imágenes. O sea, que me dijeron, bueno, ¿quién fue? Porque para mí lo mandaron. Estoy convencido que lo mandaron a hacerme pasar un mal momento. Mirá en Corrientes, acá no te vas a ser guapo, no vengas de Buenos Aires a grabar, tómatela. Fue una onda así. Y eso es Odeocela, que era el intendente de Corrientes, que lo denuncié por un montón de irregularidades que tuvo en su paso en esa ciudad. Porque además, como periodistas, nos llegan información de los actos de corrupción, lo que hace. Bueno, yo siempre fui de los que, de alguna manera, visibilizó lo que otros medios no visibilizan. Hay algo que es curioso. El programa que estás haciendo, y que me parece que va a ser un éxito, si salen bien, muestra, es por la positiva. No es que vos fuiste a hacer una investigación. No es político, además. Y no fuiste a hacer una investigación contra nadie en particular. No, no, mostramos historias de vida de cada una de las provincias, en diferentes, a ver, en industria, en turismo, en alguien que sueña con ser un deportista, alguien de la música. Bueno, es algo variado. Y fuimos a provincias donde ni siquiera políticamente está alineada a lo que yo pienso. Creo que en Argentina somos todos, y salimos laburando con esto. Digo, Jujuy, Mendoza y Corrientes, lo hicimos, y con la colaboración de muchas personas del arco político contrario, que lo entendieron y que necesitamos difundir las cosas hermosas que tenemos en nuestro país y que hay mucha gente que vale. Pero esta fue la agresión, y lo quiero compartir para... Ahora vamos a poner el video. Tenemos el video. Ahora lo vamos a poner. Pará, te cierro con esto. No lo viralizaron a través de WhatsApp o TikTok. Lo mandaron a medios de comunicación, los más importantes de Corrientes. Pero escuchen esto. A personas que no son figuras públicas de esos medios de comunicación, le mandaron puntualmente a dos personas que sabían sus casillas de mail, que son desconocidas, que son perfil bajo, pero son los responsables de subir el material a las redes sociales y a los medios. O sea, que saben perfectamente quiénes manejan esos medios en Corrientes. No es gente improvisada. A eso voy. Gente que no podemos conocer. Es como que conozcan a productores de acá, de C5N, que no todo el mundo conoce. Sabían bien a quién mandarle este material. Totalmente formado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al periodo de corte y después sí vamos a poner ese video. Con polenta. Además no entiendo esa cosa, esa obsesión con la polenta que tienen. Lo hicieron otro día en el Ministerio de Desarrollo Social. No, ya sé. Siempre tirando polenta, polenta, despreciando la polenta, despreciando a los tipos que por ahí lo único que pueden morfar es polenta. Ahora y antes también. Ese desprecio, ese juego con la comida, esa cosa clasista absoluta que tienen, que la verdad da mucha bronca eso. El otro día tiraron polenta en el Ministerio de Economía. Ahora a él le intentaron reventar un paquete. Esa cosa, un desprecio que hay de clase tan grande, tan grande, despreciando al que come polenta. Como si la gente quisiera comer polenta nada más. No, la gente no quiere comer polenta nada más. Gracias.